En el norte del estado de Sinaloa, ya las autoridades en el área de seguridad aseguran estar listos con el operativo para este fin de año. En la reunión de seguridad que se realizó este miércoles en el municipio de Aome, encabezada en esta ocasión por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo, se dieron a conocer datos generales de los indicadores en la materia, destacando la disminución de robos en comercio y robos de motocicleta de una semana a otra. Además, el titular de seguridad en Aome dijo que se trabaja intensamente en el resguardo de los ciudadanos en la recta final del año por el aumento del circulante económico, al igual que en el llamado Buen Fin. Todos los elementos de esta corporación permanecen activos para dar mejores resultados a la ciudadanía. Se lo dijo en la recta final y ¿qué tenemos que hacer? Redoblar esfuerzos y sumarnos. Es por eso la importancia de estas mesas en la cual los tres niveles de gobierno le apostamos a un buen cierre. Los camisos tomando en consideración que todos los policías del municipio de Aome tienen suficiente experiencia y todos tienen la camiseta bien puesta. Destacó que los chats entre la autoridad y representantes de diferentes sectores permanecen activos, lo cual les permite actuar de manera más inmediata en caso de algún incidente que se reporta de manera directa a través de este medio. No, ninguno se ha deshabilitado, al contrario, nos sumamos. Le pudiera mostrar mi teléfono y tengo veintitantos chats. Grupos de vecinos, comerciantes, la Canirac, Canaco, agricultor y en todos participamos. De manera dinámica, todas las personas, todos los jefes de los sectores. ¿Les ha permitido eso a los sectores? De manera inmediata, esto es lo positivo. En ocasiones se reporta algún hecho, alguna incidencia con un retraso de dos o tres horas, lo cual nos incapacita para hacer las cosas de manera eficaz y eficiente. Y con estos grupos que usted bien menciona, es de manera inmediata.